El camión con razón social a nombre de Transportes Sánchez logró sobrevivir a un aparatoso accidente debido a que terminó fuera de la carretera, quedando la unidad que conducía completamente desbaratada al momento de circular sobre el kilómetro 293 de la autopista México-Veracruz. Y es que de acuerdo al reporte de las autoridades de la Guardia Nacional, indican que este accidente derivó por el exceso de velocidad y obviamente pues ocasionó que saliera del camino y se impactara contra unos árboles hasta que finalmente pues todo lo que era la cabina de este tratocamión quedó completamente desbaratada igual a lo que se le conoce la caja seca también presentó daños materiales prácticamente es pérdida total esta unidad la cual tuvo que ser remolcada y enviada a un corralón ya que también se tendrían que deslindar responsabilidades pero afortunadamente el conductor logró sobrevivir a este aparatoso accidente.